Mono de noche del occidente Es un primate de tamaño mediano que pertenece al único género de monos neotropicales nocturnos de aproximadamente un kilogramo de peso Se caracteriza por tener los ojos muy grandes y el pelaje denso y lanoso Su coloración dorsal es parda grisácea con las puntas de los pelos negras y el vientre amarillento pálido La cabeza es redondeada con una mancha blanca alrededor de los ojos y la boca y el rostro gris oscuro La distribución de esta especie se restringe únicamente al norte de Colombia y noroccidente de Venezuela Sin embargo, se infiere que esta ha disminuido en más del 30% en las últimas tres generaciones Se le ha considerado especialmente amenazada por la destrucción deterioro de sus hábitats Además de su cacería como fuente alimenticia y su uso como mascota el escaso conocimiento que se posee sobre la especie o grupo de especies hace más compleja la situación a escala internacional La IUCN la reporta en la categoría vulnerable ¡Gracias! Gracias.